Bien, buenas noches, jóvenes. Ya esta será la última virtual, las próximas serán presenciales. Ahí platicaba con el doctor Montiel porque parece que hay un poquito de problema con el hospital. No problema, pero ahí cruce, vamos a ver qué podemos arreglar, porque teóricamente las presenciales van a ser ahora los días viernes, pero ahí ya platicaré con el doctor Montiel y les confirmamos esa situación. Una disculpa por la semana pasada. No pude, se me complicó lo de la clase de lunes pasado, pero vamos a continuar con el programa. Este es otro de los tópicos. Así como en la primera clase les dije, fórmulas infantiles es de las cosas que más deben manejar ustedes. No digamos alimentación complementaria, es lo que más van a ver dentro del ámbito pediátrico, es lo que más les van a preguntar y es de las cosas que más dudas genera. Dentro de los papás, ¿verdad? Y muchísimo más para aquellos que son papás por primera vez. Si alguien, no sé, están conectados los veintitantos que son. A ver, alguien que me diga, a ver, tienen 20 segundos. Díganme una orientación práctica y rápida para un papá primerizo que va a empezar a darle comer a su hijo. No me digan, es que hay que tomar en cuenta varios factores. 20 segundos que ustedes tienen para decirle al papá cómo va a empezar esa alimentación complementaria. Anímense. Ya la próxima estoy presencial y ya soy más intenso de manera presencial. Ah, no intenso, pero sí un poco más intenso. ¿Ninguno? Bueno, está bien. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues yo le diría primero que todo que no se debe abandonar, por ejemplo, la lactancia materna. Muy bien, excelente. Si son alimentados pues con fórmula que se les dé, de igual manera se pueden seguir dando la fórmula, ¿verdad? Muy bien, ya vas. Que se empiece con, ok, que se empiece con alimentos que sean por lo menos, que sea un solo mismo alimento para que vaya probando el sabor del mismo y la textura del mismo. Muy bien, muy bien. Y que se lo dé por varios días para que vaya probando cuáles le van gustando y cuáles no. Ok, a la mire, doctora, pero fíjese que yo leí en internet que me dijeron que al niño le tienen que gustar todas las frutas y todas las verduras. Y si no le gusta la manzana, ¿qué hago? Pues, que se le puede, o sea, se le puede seguir probando para ver si realmente sí le gusta, porque hay veces en las que se debe probar hasta 10 a 15 veces para que puedan adquirir, o sea, como que el sabor como tal, ¿verdad? O que les empiece a gustar. Y no solo, ¿quién habló, perdón? Lisa Flores, doctor. Hola, Lisa. Sí, no solo lo que tú decías de las 15 veces, que tal vez eso se maneja el número de veces, principalmente para cuando hay selectividad alimentaria, ¿verdad? O sea, cuando son aquellos niños que, bueno, no necesariamente selectividad, sino que te están diciendo que no le gustó, que no lo toleró, que no le, digamos, causó algo, una sensación agradable. En efecto, la literatura te dice hasta 15 veces, pero inclusive con los alimentos complementarios, uno tiene que tener bien claro también que no todos los niños van a comer absolutamente de todo. Claro que habrán siempre los todoterreno, pero la realidad es que la mayoría van a tener preferencias por algunos sabores más que otros. Eso no significa que nosotros no tratemos de optimizar todos los grupos de alimentos, pero sí tener bien claro, así como cualquier ser humano, que a no todos nos van a gustar los mismos sabores o los mismos elementos de la alimentación. Bien, definámosla para empezar, porque al final eso es lo más básico, lo más importante. Al principio, una como definición un poco más simple de la OMS, un alimento líquido sólido diferente de la lactancia materna, pero ya fue muchísimo más completa posteriormente con la Academia Americana, la Asociación Americana de Pediatría y la Sociedad Europea de Gastro, cuando ya le pusieron cualquier alimento líquido, semilíquido o sólido que sea distinto a la lactancia materna o a la fórmula de inicio. Y tal vez una forma muchísimo más bonita, más completa. Vean el texto que dice en esta diapositiva. Ya cuando la lactancia materna, digamos, o en el caso, digamos, de las fórmulas, ya no es suficiente para satisfacer toda la necesidad nutricional que tiene ese bebé. Y entonces necesitamos el aporte de otros elementos, como ustedes ven también ahí en la imagen, ¿verdad? Que quisiéramos que todos los niños coman brócoli, pero la verdad es que no a todos los niños les gusta el brócoli, pero es una definición como un poquito más completa. Ya no suelo decir cualquier cosa que no sea lactancia o fórmula, sino en efecto, es ese grupo de elementos, pero cuando ya la parte de lactancia o de fórmula no es suficiente para cumplir con esos requerimientos nutricionales. ¿Qué buscamos los pediatras o los profesionales de la salud que atienden niños como alimentación complementaria? Porque son nuestros objetivos principales. Darle aquello que no le está dando la lactancia materna. Apoyar en ese desarrollo, como dice ahí, neurológico, cognitivo, el desarrollo muscular. Empezar a empezar a desarrollar hábitos alimentarios. Esto es importantísimo a ustedes. Pareciera chiste, pareciera que no es cierto, pero lo que uno empieza como papá o como mamá a generar en cuanto hábitos a los 4, 5, 6 meses donde ustedes decidan iniciar la alimentación complementaria, si de verdad condiciona mucho de lo que ese niño va a desarrollar en cuanto a hábitos, en cuanto a percepción, en cuanto a gustos, en los siguientes meses y posteriormente en los siguientes años. O sea, no es de verdad, o sea, no es una cosa de, ah, usted empiece, empiece a darle ahí lo que usted quiera. O sea, no, o sea, así como dijimos en la primera clase cuando hablábamos de lactancia, de no simplemente decir, sí, dele lactancia, es bueno, hay que explicar, hay que decir los pros, todos los beneficios y todos los, llamámoslo entre comillas, contras, pero no serían contras, sino las desventajas, lo doloroso, lo incómodo que puede ser, iguales con la alimentación complementaria. No simplemente van a decir, sí, empiece a darle a comer, más cuando eres papá por primera vez, el signo de interrogación empieza a aparecer en tu frente, porque empezar la alimentación es primero con qué, cuánto, a qué hora, cuándo le subo, toda esa parte, sí necesitamos que nosotros tengamos bien claro ver el contexto, vamos a ver ciertos elementos que uno tiene que tomar en cuenta, porque ahorita se podrá hacer el mismo plan educacional que pueden dar ahorita en el OSPI, cuando están en consulta externa, por ejemplo, no sé si se están rotando todavía por niño sano, que cuando estén en el cuarto año en el EPS, en un sitio muy recóndito del país, donde tal vez la dinámica de alimentación o las condiciones socioeconómicas pueden variar muchísimo más de los pacientes que están viendo acá, o sea, al final, pónganse bien, bien claro en el contexto de ese paciente, el desarrollo psicosocial, ¿qué tiene que ver el desarrollo psicosocial? Es que, fíjense que cuando uno ya estudia un poquito más a fondo las dificultades de la alimentación en los niños, no estoy hablando de trastornos de la alimentación, eso es anorexia, bulimia y todo eso, dificultades de la alimentación, el desarrollo psicosocial se empieza a dar desde esos primeros meses de vida, de verdad, o sea, es muy, muy significativa la interacción, no es, es que no come, ¿y quién se sienta con él? ¿Quién comparte con él? ¿O será que lo sientan en un pedacito, en alguna mesa, en alguna sillita de estas que tienen para bebés y que ahí vea que comen? No, o sea, realmente la interacción, ahorita tengo, rápidamente les cuento, un casito, hijo, nieto, de un colega, nieto de un colega pediatra, lo mandan conmigo para descartar que no tuviera reflujo, pero el niño realmente lo que sucede es que no, no quiere comer, o sea, literalmente no quiere comer. Indagando un poco más, pues ya hablando con el abuelo, a la fuchica, es una dinámica compleja, el papá pues es ingeniero, pero es más gamer que ingeniero, entonces su vida es jugar hasta las 2, 3 de la mañana, el bebé, de alguna manera, no es que le estorbe porque se escucha muy feo el término, pero no es como el elemento que le permite jugar hasta las horas que él quisiera, no hay una buena interacción, la mamá, la que está trabajando en este momento fuera de casa, él se queda de manera presencial, ya la mamá me contó después en privado que tienen una cámara ahí vigilando, ya vieron que el papá en un par de veces lo ha sacudido, o sea, ¿me entienden? Ese niño, si uno se preguntara, ¿será que tiene reflujo? ¿Será que tiene algo orgánico? Ese niño, la interacción social desde pequeñito que está teniendo con sus papás o con sus cuidadores es malísima y entonces puede ser que el rechazo al alimento sea parte de esa dinámica alterada que tienen en el día a día, entonces sí es importante, ¿verdad? O sea, yo sí me estoy tardando mucho en esta diapositiva, pero al final lo de la alimentación complementaria y decirles que empezar a la de comer es lo más fácil del mundo, pero estos detalles de tener en cuenta los hábitos, de hacer que la familia, digamos, o por lo menos los cuidadores que están con ese bebé, de alguna manera también estén acompañándolo, que él vea que los demás están comiendo, no vamos a entrar en el punto de que tengan pantalla, ¿sabes que solo come si está viendo la tele? Es que cuando él se, ¿cómo se llama? Está distraído viendo sus caricaturas es que aprovecho ahí para meterle una cucharadita a esa parte, por supuesto que no debe ser así, porque al final tiene que ser una parte en la que se va a ir integrando a la dieta y a la dinámica familiar. Hay ciertos fundamentos o ciertos elementos que no se nos pueden olvidar cuando vamos a empezar la alimentación complementaria. Los elementos funcionales o los elementos fisiológicos, ¿por qué? Porque no se nos puede olvidar la gran inmadurez, ya lo hablamos también en la primera clase, la gran inmadurez gastrointestinal que hay al principio, en todo sentido. Claro que lo gastrointestinal uno lo pensará más por el hecho de que son los alimentos, y sí, ya hablamos de el vaciamiento gástrico, el tono del esfíntero esopacto inferior, la motilidad gastrointestinal como tal, el peristaltismo inmaduro, ¿sí? Los elementos neuromusculares, sostén de cuello, el tono muscular que tenga ese paciente en particular, lo renal, lo renal uno no lo piensa tanto, pero la cantidad, la densidad de lo que estamos comiendo, el elemento de osmolaridad de lo que estamos comiendo, tanto al principio con lactancia materna y fórmula, así como cuando empezamos la alimentación complementaria, hay que tomarla en cuenta, porque si hay mucha inmadurez renal, aunque yo le dé chorro mil de calorías en alguna fórmula o en algún suplemento, en módulos nutricionales, puede ser que ese riñón no tenga la capacidad real de poder, digamos, procesar esos elementos que le estamos dando al paciente. Y lo inmunológico, ¿qué tiene que ver lo inmunológico con la alimentación complementaria? Todo. Ya lo hemos platicado que el tracto gastrointestinal, el intestino principalmente, es el órgano linfoideo más grande que hay. Más del 70% del tejido linfoideo está en el tracto gastrointestinal, y es ahí donde empieza el reconocimiento de antígenos que en algún momento vamos a llegar a decir que se le llama tolerancia a los alimentos. Entonces, toda esta parte de fisiología no se nos puede olvidar. No simplemente porque cronológicamente tenga seis meses y yo tengo que empezar la alimentación complementaria. Habrán sus excepciones. En términos generales, esa edad buscamos que todo niño no se atrase de esa edad, pero al final hay que evaluar toda esta fisiología. Y uno tiene que tener en cuenta todos los, digamos, hitos del desarrollo o todos los elementos que uno espera de acuerdo a la edad que ese paciente vaya teniendo, ¿verdad? La edad esa en la que principalmente empezamos la alimentación complementaria, el control cefálico, el sostén de cuello, esa succión más establecida, movimientos más coordinados de la mandíbula, lo que siempre nos enseñan que ya no está el reflejo de protrusión y posteriormente ya en una edad en la que nos vamos acercando al año donde ya vamos teniendo más elementos, mejor control, mejores movimientos dentro de la cavidad oral. Empezamos con ese contacto, ¿verdad? El tomar los alimentos con las manos y ya tener movimientos, como dice ahí hasta abajo, rotatorios, masticatorios. Y además, digamos, yo les decía la madurez gastrointestinal, digo, ya para los seis meses tenemos una mejor producción de amilasa, una mejor producción de lactasa, una mejor producción, o sea, o más modulada la producción de ácides dentro del estómago, vamos teniendo también una mejor funcionalidad a nivel renal y vamos entendiendo que sí, desde el punto de vista aparte de los factores funcionales, también tenemos que cumplir con algunos elementos nutricionales que ya no completa tal vez la lactancia materna o las fórmulas infantiles. Y ahí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos como el zinc, tenemos que empezar a ver elementos como el zinc para que no tengamos potencialmente elementos de desnutrición, deficiencia de micronutrientes y que no sea un elemento que favorezca la mortalidad. Dijimos funcionalidad, dijimos elementos adicionales y estos socioeconómicos, por eso les decía, tal vez uno no los toma en cuenta, pero sí son importantes cuando yo estoy investigando cuál será la mejor forma de dar alimentación complementaria. Vuelvo a decirles lo mismo, que ustedes hagan una receta para X persona en donde les digan tiene que comer tal y tal es lo más fácil del mundo. Que pregunten un poquito más quién le va a dar de comer. Mamá está en casa, mamá se encarga de él o es la abuelita o hay una niñera o es la vecina. Esa parte porque al final con esa persona es donde tenemos que tener nuestro mayor plan educacional porque también es un factor que puede contribuir al éxito o al fracaso total de la alimentación complementaria. Y ahí les ponía también el nivel adquisitivo. Ah, es que es buenísimo el salmón. ¿Todos pueden comprar salmón para empezarle a la alimentación complementaria? Probablemente no, ¿verdad? Ustedes estamos en el área rural, en el área urbana. Las creencias, las percepciones que tenga esa familia, todos esos datos tenemos que tomar en cuenta. Y vean, ahorita vamos como 17 minutos y ni siquiera hemos entrado en qué va a comer el niño. Pero es que al final esta parte es la que tal vez no tomamos en cuenta. Es la parte que se nos olvida y nos queremos ir específicamente a lo sustancial, a lo objetivo, a cuáles son los alimentos mejores que yo le puedo dar a un niño. Sí, claro, lo tenemos que saber, pero esta parte de la dinámica, de la interacción, del desarrollo psicosocial, de evaluarlo, el contexto socioeconómico de esa familia en particular debe de ser un elemento que no se les puede olvidar. Bueno, vámonos a las fases de la alimentación en el caso de los niños. Bueno, veremos lactancia, digamos, los primeros seis meses sabemos que va a ser o lactancia materna o una fórmula de inicio. Posteriormente viene la fase de transición que es cuando empieza ese contacto con los elementos diferentes a la lactancia y diferentes a una fórmula infantil en donde empieza a haber ese nuevo contacto, una nueva textura, un nuevo sabor, un nuevo olor y la porción que progresivamente irá en aumento para que entonces la idea o por lo menos la meta o el ideal es que cuando ese niño ya se esté encarrelando al año de vida, podamos decir este niño ya está acoplado a la dieta familiar. Es decir, ya no se prepara algo para el niño y aparte lo que come la familia, sino él ya se ha acoplado a la dieta familiar y lo que se prepara en el día a día es precisamente lo que ese niño irá comiendo todos los días. Hay ciertos principios, a mí me gustan estos de cómo se llama la Organización Mundial de la Salud porque me parecen como muy prácticos, muy prácticos para tener en cuenta siempre. ¿Cuándo lo van a recomendar que le empecemos? Ya lo dijimos previamente, la mayoría de guías te van a decir entre los cuatro y los seis meses. Hay criterios cronológicos, hay criterios de peso y hay criterios de madurez también neuromuscular. En lo personal, yo tomo en cuenta más la madurez neuromuscular o la madurez neurológica que tiene ese paciente. Pueden tener un niño con una madurez neuromuscular pero increíble a los cuatro meses y pueden tener uno que tiene cinco, cinco y medio donde uno lo examina y vemos que digamos el tono muscular o el sostén todavía no está tan marcado y al final para mí es más significativo y más protector para el niño que respetemos esa madurez neuromuscular que la edad cronológica como tal. Pero en términos general esto es lo que dicen la mayoría de guías y como diría mi abuelita ni muy muy ni tan tan o sea que ni se empiece muy rápido ni que se empiece demasiado tardío por eso les decía hace un momento la mayoría vamos a empezarlo como por lo menos a los seis meses y tendrían que haber indicaciones muy muy puntuales en cuanto a peso en cuanto a alteración de una mecánica de devolución en cuanto a alguna alteración neurológica importante para que digamos realmente es muy peligroso empezar la alimentación complementaria porque si ustedes ven ahí en la diapositiva todo esto se ha descrito como potenciales elementos que pueden desarrollarse si empezamos demasiado temprano o empezamos demasiado tarde. ¿Qué tanto seguirla? ¿Verdad? O sea la fórmula y la alimentación porque esa es otra pregunta bien frecuente que les hacen mire y le sigo dando lactancia le sigo dando fórmula qué tanto de fórmula le tengo que dar uno tiene que tener claro y si ustedes ven en el cuadrito en cuanto a los requerimientos calóricos en esos primeros dos años de vida cómo progresivamente va aumentando en edad ese niño y la alimentación complementaria va cubriendo cada vez más ese aporte calórico es complejo con nuestra población a veces porque se sigue teniendo la percepción de que el principal aporte calórico lo tiene que dar la leche ¿verdad? o la fórmula o la lactancia y que si uno no les indica una buena leche o se estresan ¿verdad? mire es que ahora ya solo toma tres pachas digamos un niño ya de un año y pico solo toma tres pachas y yo siento que se nos va a bajar que se nos va a ir en peso y uno tiene que tener bien claro en hacerles entender de que llegando al año ya la lactancia la fórmula o la leche que quisieran darle en ese momento ya es algo complementario es más importante el aporte de carnes de frutas verduras cereales leguminosas que el aporte de lactancia materna y fórmula pero les digo ahí seguimos teniendo ese ese no es choque pero si por lo menos ese debate y más cuando son abuelitas o gente ya un poquito mayor ¿verdad? donde siguen considerando que a más leche va a ser mejor el aporte y puede ser que ustedes vean niños gorditos y grandototes y mire se toma X cantidad de leche pero realmente el elemento nutricional será variado será diverso será completo o simplemente le estamos cargando con una alta densidad energética que hace que tengamos ese aumento de peso pero que realmente sea funcional no necesariamente va a ser así siempre que sea una alimentación perceptiva es otra de las cosas que pone la OMS y va muy en link de lo que hablábamos y el caso que yo les decía del nieto de un colega ¿verdad? es decir que seamos muy perceptivos y que generemos esa esa experiencia sensorial se escucha así como cosa de libro o cosa de novela pero uno sí tiene que tener bien claro y vuelvo a decirles lo mismo que todos los niños son bien diferentes todos absolutamente todos inclusive dentro de los hermanitos siempre van a escuchar la frase es que con la hermana grande no nos fue así es que la hermana grande sí comía de todo es que la otra hermanito no sé qué es decir esa percepción de hambre saciedad qué tan rápido les va a gustar qué tan rápido se van a sentir cómodos cómo hay que ofrecerle los niños son súper sensoriales muy visuales ¿verdad? hay libros preciosos no quiere decir que estés haciendo aquel platillo gourmet de chef siempre pues pero digamos la forma en la que presentan las frutas es decir a veces cuando son muy selectivos te dicen bueno en lugar de darle el bananito o las uvas o yo qué sé las frutas que sean colóquele alrededor eso pareciera que es el mar y el bananito pareciera que es un delfín es decir hay miles de cosas que de alguna manera uno tiene que optimizar para que ese inicio y esa progresión de alimentación complementaria sea efectiva la cuestión de higiene y manejo vaya esa parte ¿cómo se llama? yo creo que no está de más siempre mencionarlo y aquí entra una pregunta bien 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 frecuente más con los papás de ahora y que tal vez al final ahí lo platicamos también con el doctor Montiel mira hasta cuando uso el ¿cómo se llama? el esterilizador ¿verdad? ya cumplió el año ¿será que tengo que seguir esterilizando todas las fachas? yo pienso que le estoy hablando ahí en cuestión personal creo que el primer año puede servir es pues importante ya si después lo quieren seguir haciendo a ver al final no pasa nada pero es un niño que lo más seguro empieza a caminar ya gatea va a estar tocando de todo y el contacto con muchas superficies uno dirá que tanto la esterilización ya después del año de vida va a ser significativa porque eso ya uno lo puede platicar con los papás y con lo que ellos se sientan muchísimo más cómodos esta parte fundamental ¿verdad? a veces de las preguntas o de las dudas más ¿cómo se llama? frecuentes ya dijimos ¿cuándo? ustedes decidieron que a los 4 a los 5 a los 6 muy bien ¿cuánto le puede empezar a dar uno de alimentación? que va a variar desde los que son un poquito más selectivos hasta los que son súper tragones y que ahí como ustedes dicen la cantidad promedio que al principio puede consumir una o dos veces al día bueno que te ponen dos a tres cucharadas que si uno lo pone bien bien estricto médico son como 100 a 150 gramos y que te va a aportar como 200 a 250 kilocalorías aprox hay niños que van a querer comer más hay niños que una cucharadita va a ser lo que van a la palabra no sería tolerar aceptar al principio ¿verdad? porque tolerar es que llegue y que se produce bien que no te genere reacción que no te dé cólico que no lo vomites que no te dé diarrea esa sería la parte de tolerancia y les estoy poniendo este cuadrito porque al final es como lo más convencional hablando en progresión por ejemplo de textura y en cuanto a cantidades ya más adelante vamos a hablar de las nuevas tendencias que hay en la actualidad y si ustedes se sienten cómodos con la misma lo que yo les voy a decir es lean muy bien las características de estos métodos nuevos que hay ahora en cuanto a alimentación complementaria porque si tienen sus pros pero pueden tener sus contras también digamos esta es como la progresión en términos generales como más convencional papillas posteriormente alimentos en picadito fino ya después lo que él pueda ir agarrando con su mano hasta ir progresando ya a la consistencia regular a la consistencia normal e ir incrementando de una a dos veces al día dos a tres veces al día y empezar a jugar ya con las refacciones que puede ir teniendo ese niño en particular hay niños que a pesar de que empiecen la alimentación complementaria siguen demandando la misma cantidad de lactancia materna de fórmula hay niños que si van bajando el aporte de acuerdo a la medida en la que uno va incrementando la alimentación complementaria no hay una regla estricta pero si tenemos que ir viendo obviamente en nuestro control de crecimiento y desarrollo o sea la curva de ganancia de peso la curva de ganancia de talla y que tengamos si queremos ser así súper estrictos entre 15 a 30 gramos por día de ganancia en cuanto a peso ¿verdad? ustedes alas y un mes no me ganó 27 gramos por día súper de ahí el siguiente mes solo me ganó 17 a ver eso puede suceder acuérdense que la progresión va a ser de diferentes alimentos cada vez o sea no siempre va a ser solo las frutas no siempre va a ser solo las verduras no solo van a ser las carnes no solo van a ser el huevo y puede ser que en algún momento de esos retos el paciente se sienta más o menos cómodo con ese grupo de alimentos eso va a tener bien claro porque si pensamos que va a tener una línea constante de 30 gramos siempre algunos probablemente lo tengan pero en el global va a ser a un promedio y no siempre vamos a tener la misma o sea el mismo gusto o la misma aceptación de todos los alimentos un buen alimento complementario vean ahí las características tiene una buena cantidad calórica una buena fuente proteica y de micronutrientes que ya vimos que al momento del inicio de la alimentación complementaria pueden haber deficiencias de algunos micronutrientes esto pues es digamos fundamental ni es picante ni salado ni excesivamente dulce dulce me refiero a colocarlo y siempre les van a preguntar ¿será que le podemos echar unos granitos de sal? ¿será que le podemos echar unos un poquito de azúcar? la respuesta debiese ser siempre no lo necesita además necesitan probar el alimento como tal no algo que está combinado porque si no como también dicen las abuelitas se va a acostumbrar el niño algo así pues se quiere decir se va a acostumbrar a que tiene que tener esos elementos para que los acepte en el día a día hay alimentos fíjense que esta parte en la actualidad es bien variable y les voy a poner el cuadro de mexicano que es todavía como bastante tradicional en ese sentido porque antes era hay que empezar con frutas o verduras básicamente ¿verdad? o sea ahí estaba la famosa regla del tres que ahí les voy a poner una de tres días exclusivamente solo uno y después tres días exclusivamente otro en la actualidad ya no es tan cerrado de hecho las guías de alimentación complementaria y si se recuerdan un artículo que presentamos con alguna de sus compañeras residentes hace un par de meses o hace unos tres meses ha cambiado muchísimo ¿verdad? es decir vean ahí la variedad de elementos que se indican ahora con lo cual pudiésemos empezar la alimentación complementaria y ahí pregúntenle mañana si quieren a cinco jefes en la pedia les puedo asegurar que van a tener cinco respuestas diferentes alguno les dirá yo empiezo con cereales yo empiezo con a mí me gusta empezar con frutas otro le dirá a mí me gusta empezar con verduras yo le combino entre frutas y pollito y otro dirá no de una vez le empiezo caldito de frijol otro dirá el huevo porque como se ha ido viendo y también hay una diapositiva de eso más adelante lo que antes se pensaba que había que retrasar porque era potencialmente alergénico se ha visto que en la medida en la que digamos se presente al niño de manera más próxima o más pronta o más temprana puede reducir el riesgo de desarrollar procesos de tipo alérgico súper discutible también porque alguien me dirá bueno pero quién le va a empezar a dar díganme cosas alergénicas chocolate digo difícil mariscos bueno el huevo huevo que se considera o se considera un elemento potencialmente alergénico vean lo que dicen las guías de alergia ahora tratar de introducirlo lo más temprano ya no exclusivamente lo que se pensaba antes primero la yema y después la clara porque es menos alergénico ahora te dicen no necesariamente hacer esa diferencia en particular esto es lo que les estaba mencionando hace un momentito perdón qué hacer con los alimentos que son potencialmente alergénicos y ahí hay como dos tendencias verdad todavía las que dicen aguantarnos al año de vida por ejemplo en elementos como el huevo la soya y los otros elementos potencialmente alergénicos pero cada vez hay más evidencia desde el punto de vista alergología de decir ok empecémoslo de manera más temprana desde los 4 a 6 meses otros elementos como los derivados lácteos tal vez si esperarnos un poquito más por cuestión de maduración de lactasa y por cuestiones de pasteurización que a veces tienen estos elementos los benditos frijolitos que ahí todavía les pongo yo 9 a 10 meses más que todo no estoy diciendo que no se pueda o que no se haga que se da inclusive el caldito de frijoles desde los 6 7 u 8 meses pero tiene un componente de nitratos que idealmente si uno pudiese esperar un poquito más para cuestión de tolerancia de ese elemento sería muchísimo muchísimo mejor cuáles no debiésemos dar pues la bendita leche entera o leche de vaca ya mencionábamos la sal y el azúcar por cuestiones de no solo percepción de sabores sino por las complicaciones posteriores que eventualmente se han asociado como hipertensión obesidad caries síndrome metabólico miel natural por el riesgo de botulismo todas las semillitas que ustedes ven en cómo se llama ahí pues obviamente se pueden ahogar o pueden broncoaspirar los juguitos a ver los juguitos no tienen ningún aporte nutricional importante y aparte si empezamos a hablar de los juguitos que venden en la tienda y todo el aporte de azúcar sorbitol y otros elementos químicos e industriales no nos favorecen en lo absoluto para la integridad de ese tracto gastrointestinal el buen cafecito que es tan tan querido en nuestro en nuestra guate pues no verdad ustedes bajo ningún punto de vista debiese ser algo que nosotros como pediatras promovamos o sea como parte de ese inicio de alimentación complementaria ya te llegará el niño de dos años tres años que hasta llegan con su tacita y su pan dulce pues pero estamos hablando de ese escenario donde se dan los primeros contactos con los alimentos ah y este cuadrito es el que les decía verdad como mucho más el conservador o más clásico de decir seis a siete meses con cereales vamos con frutas y verduras pero vean ya digamos a diferencia de antes que no se mencionaban las carnes o ese aporte proteico ya se menciona posteriormente vamos con las leguminosas de ahí con los derivados lácteos aquí se ponen digamos el huevito y el pescado como se llama un poquito más adelante ocho a doce meses y ya complementar el resto acoplándose a la dieta familiar más adelante un ejemplo el clásico de arroz cuantos días carne tantos días el puré de papa el pobito pero como les digo ya esta parte de que tengan que ser estrictamente los tres días tres días tres días digo se considera que en el primero y segundo de lo que le estás administrando un nuevo alimento ya puedes ver más o menos por clínica es decir por cómo el bebé reacciona ante tal alimento si digamos podemos seguir esa parte o si presentó alguna reacción e intentarás más adelante y posteriormente haciendo las combinaciones respectivas que ya veremos que se pueden hacer ¿verdad? ay le di un poquito de verdurita con carne mezcladito si se lo come mejor así pero las valoraciones iniciales o las presentaciones siempre dárselas separado ¿verdad? es decir nunca vayan a bueno hoy vamos a intentar esta verdura con poquito y se las damos juntas porque si hay una reacción no vamos a saber cuál de los dos es que nos pudo haber presentado el efecto negativo suplementos que uno tiene que valorar siempre en pacientes en el primer año de vida y más en el momento de la alimentación complementaria tenemos que pensar siempre en vitamina A la dosis doctor buenas noches perdón solo tenía una duda en la guía que usted que presentaron en cabal en una sesión ahí recomienda que tenemos que dar los alimentos digamos uno nuevo cada día pero que no debemos de pasarnos como tres días creo yo para introducir otro nuevo o tres días con ese mismo alimento creo que no me no sé si me entiendo pues te digo antes era que pasabas con ese alimento tres días ahora ya nos dicen que no tenemos que llegar a tanto tiempo o sea digamos a estar los tres días estrictos con ese alimento sino puedes intentar antes con algún otro alimento complementario ok gracias doctor ok tenemos el zinc también que pueden ser de los elementos que tenemos que complementar dentro del aporte del día a día y aquí les pongo es como un pequeño gran paréntesis yo les decía si puede condicionar muchas cosas la alimentación complementaria dentro del posterior desarrollo de un ser humano y ahí hablamos de los celíacos ahí hablamos de las alergias y al final como les digo lo que antes se pensaba retrasemos hasta lo que podamos el gluten el huevo y todo lo demás cada vez más información de que mientras más temprano se presenten hay menos riesgo de desarrollo de este tipo de procesos principalmente alérgicos de igual manera en procesos crónico degenerativos procesos crónicos como la diabetes cuando se empieza muy antes la alimentación complementaria o cuando se empieza muy después que se ha visto el riesgo de estos procesos como diabetes u obesidad los vegetarianos y los veganos y los o veganos y los todos esos verdad si alguno de ustedes tiene alguna de estas prácticas alimentarias o estas dietas yo lo respeto al 100% y de hecho cuando llegan familias así el punto no es criticar ni decir como es posible están matando a su hijo lo van a desnutrir yo puedo tener una percepción personal pero en ese momento soy el médico y debo dar la opinión profesional que en cuanto a lo que yo creo y he estudiado puedo recomendar entonces yo puedo decirles miren yo considero que este paciente o esta paciente puede tener estas deficiencias y creo que tenemos que suplementar con estos elementos o que hagamos un análisis de realmente lo que esa familia no quiere comer o no come por creencia por información porque está de moda por lo que sea y nosotros tenemos que buscar cómo complementar eso que el niño no está recibiendo pero decir todos los niños en familias vegetarianas se van a desnutrir digo no podríamos asegurarlo pero tienen un mayor riesgo por todo lo que ven ustedes ahí en la ¿cómo se llama? diapositiva y lo que pasa es que también lo más chistoso es que a veces ni los papás tienen bien claro el concepto de lo que es esa dieta en particular y no digamos la keto y todas estas es un desastre de verdad cuando meten a los niños adentro es un mismo rollo keto porque entre comillas es más saludable digo no, no, no para el niño no tendríamos que tenerlo en una dieta ya la palabra dieta para un niño dieta hablando de restricción de alimentos no debiese estar en la misma oración ¿verdad? ustedes es un niño que está en pleno desarrollo en pleno reconocimiento antigénico en pleno conocimiento de todos los alimentos y pues ya si tenemos esta cuestión social donde ya evaluamos los papás están convencidísimos que eso es lo mejor que pueden hacer para su hijo bueno tratar de optimizar en la medida de lo posible las carencias nutricionales que puede potencialmente y hacer análisis ¿verdad? o sea mandarle a hacer exámenes niveles de vitaminas niveles de hierro de calcio para que entonces también tengamos algo objetivo al momento de decirle al papá necesitamos mejorar esa alimentación el grupo de los prematuros es un grupo digamos particular ¿verdad? porque hay si ustedes leen un montón de guías que exista alguna que esté consenso en general la verdad es que son bien diferentes ¿verdad? bueno no diferentes pero si varían en cuanto a los tiempos y en cuanto a las recomendaciones hay una del 94 que a mí me parece digo viendo en el día a día lo que pasa con los prematuros ¿cuándo empezar esa alimentación complementaria? entre 5 y 8 meses de edad gestacional corregida me parece no estamos hablando ahí del 6 meses de edad cronológica entre 5 a 8 meses de edad gestacional corregida que por lo menos tengamos un pesito de 5 kilogramos en los termino uno valora un peso que dice bueno por lo menos con 12 libras ya me siento más cómodo para empezar la alimentación en los prematuros digamos ese peso de 5 kilogramos que más o menos va a ir siendo muy cercano a esas 12 libras también se aplica que no haya reflejo de extrusión y que ya empecemos a tener esas capacidades de desarrollo neuromuscular que yo les decía al principio vuelvo a comentarles para mí es más importante esa parte que la edad cronológica como tal tanto en el niño prematuro como en el niño atérmico veamos el baby led winning baby led winning es como una forma o una tendencia de alimentación complementaria como diríamos su nombre en inglés donde el niño dirige la alimentación pero aquí no hay una cuestión de yo voy a orientar de primero puré papillas picadito fino hilachitas pedacitos alimento normal acá es presentémosle a los niños los alimentos de la manera convencional que él o ella tenga la capacidad de ir desarrollando sensorialidad porque toca desde el principio la consistencia normal de un alimento que se lo lleve a la boca que chupe que pueda jalar un pedacito de la digamos consistencia regular de un alimento en términos generales y que se complemente obviamente con la fórmula y con la lactancia materna hay mucha digamos mucho grupo de mamás que la están usando muchas veces lamentablemente más orientada por algo que vieron en internet más que porque hayan ido con su pediatra o con una nutricionista y pues si tiene sus elementos digamos pro y contra como dice esta diapositiva desarrolla autonomía se incorpora más rápido a la dinámica familiar en general disminuye el riesgo de sobre alimentar porque entonces el niño come lo que él necesita y cuando él ya siente saciedad pues ahí deja el alimento y tiene algunos inconvenientes que yo en lo personal igual después le preguntamos al doctor Montiel pero yo no me siento muy cómodo con el baby led winning cuando llegan conmigo y ya lo van usando pues trato nada más de repasar con ellos algunas cositas importantes ver que no tengamos un dato de alarma mire yo uso baby led winning llevo dos meses de usarlo y el niño se estancó o está perdiendo peso ahí hay un dato de alarma importante a tener en cuenta verdad y el que está hasta arriba a mí es el que más miedo me da pues el que ya esté muy viejito y sea muy a la antigua pues pero que sea atragante a ver posibilidad que un pedacito micro pedacito de una piecita que yo revisé que no tenía pero una puntita porque el niño a mí en lo personal sí me da un poquito de miedo esa parte del atragantamiento y por eso yo no lo sigo mucho pero si ustedes después en su práctica les encanta el método se vuelven expertos pueden orientar a la mamá y creen que desde el punto de vista sensorial desarrollo acoplamiento a la dieta familiar es mejor tienen todo el derecho a hacerlo eso eso es como se llama muy personal y hay como una evolución del baby lead winning que es el bliss que al final lo que busca es es básicamente la misma premisa que el baby lead winning solo que trata de reducir la cantidad de alimentos con los cuales el niño se puede ahogar y trata de enfocarse en que esos primeros alimentos con el que el niño está en contacto sean ricos en hierro como es un baby lead winning un poquito más completo o más seguro si lo queremos llamar así para ese niño que está empezando su alimentación complementaria me agoté vamos a mentiras para terminar dice que mucha información yo creo que las cosas más importantes es que en la actualidad no existe esa norma rígida y cuadrada que hay que buscar que alimentos digamos son los que mejor se acoplan y vean ahí lo que me decía como se llama la doctora de si hay que esperar hasta 3 a 5 días yo cuando hice inicialmente esta clase todavía se manejaba un poco más el concepto digamos de esperar y ahí todavía ponían 5 días te vuelvo a responder Lisa creo que me dijiste tu nombre ya cada vez más se dice a ver no hay que esperar tanto tiempo para tener que pasar a otro alimento porque se considera que ese día o al día siguiente es suficiente para ver si hay algún efecto secundario en cuanto a tolerancia o inclusive alguna potencial alergia y que mientras más rápido se administren o se ofrezcan los alimentos que son potencialmente alergénicos va a disminuir el riesgo de que presenten algún problema de este tipo es una oportunidad para mejorar la salud del mañana y les dejo el aporte cultural del día de hoy de cuando se patentó el cepillo de dientes que también es otra cosa que les van a preguntar cuando es bueno empezar a que los niños digamos se limpien las encías o que se empiecen a cepillar los dientes vean esa belleza les encantaría cepillarse con esto de los primeros que se usaron elaborados con cerdas de jabalí o de puerco cocidos en huesos de animales o de bambú de ahí se popularizó ya en Europa y que sabemos ahora tan pronto como tengamos un diente sin hay que promover ese cepillado hay para todas las edades y también la dieta va a influir mucho en la salud dental de ese pacientito en particular ok si hay dudas con gusto hasta no me tarde tanto 50 minutos yo lo dije políticamente yo lo dije políticamente correcto pero 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 tiene que aceptar que cada vez lo usan o sea pues hay más personas que uno que uno ve que lo está usando y sí no y como yo les decía cuando estábamos ahí viendo las diapositivas muchas veces es porque lo leyeron es decir en internet y vieron que pero no es que voy a ir a que me orienten y y hay muchas nutris que ahora tienen sus cursos ahí de baby let winning y eso pues pero sí no hay como una orientación real ni en alimentación complementaria ni mucho menos de un método como el baby let boom realmente a ver si uno ve las latas estas de etapa 3 que son las fórmulas de crecimiento pues están fortificadas algunas tienen probióticos algunos tienen DHA ácido raquidónico la verdad es que si ese niño se alimenta bien tiene la misma cantidad de elementos que tiene esa fórmula de etapa 3 al final si por cuestiones por ejemplo económicas alguien le da una leche entera pero en el global usted ve que tiene todos los grupos de alimentos la verdad tiene las mismas características nutricionales que si toma una fórmula de crecimiento de etapa 3 la base está más en la alimentación ya hablando al año de vida yo tengo una duda doctor si mano decime en cuanto a lo que usted mencionó que también están los nuevos consensos en la introducción de alimentos potencialmente alergénicos si hay algún tiempo de días de intervalo en el cual uno tiene que esperar después de iniciar uno por ejemplo de su inicia huevo a los cuantos días se puede iniciar el siguiente alimento potencialmente alergénico no es que yo me recuerde que existe una cronología para decir entre un alergénico y otro no la verdad es que si tienes algo potencialmente alergénico lo que si se sabe es que usualmente en las primeras 48 o 72 horas vas a tener alguna manifestación digamos importante hablando que las principales alergias son de reacción mediata no inmediata que os queda en choque anafiláctico evidentemente lo comes y el niño se hincha y dificulta respiratoria pero la mayoría que son mediatas o no mediadas por IGE que son la mayoría de alergias ese es el lapso más o menos en el que uno va a observar alguna manifestación pero que yo recuerde que diga bueno tiene huevo y maní para ponerte un ejemplo tiene que tener tanto tiempo entre cada uno de los alergénicos no vos pero yo pienso que igual ahí por 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 lógica o por cuidado o por sentido común uno diría bueno si son dos potencialmente alergénicos tal vez no los voy a dar tan cercano uno del otro porque al final el sistema inmune y cómo reacciona en ese primer año de vida y el reconocimiento antigénico en los primeros meses cuando se está empezando la alimentación no sabes cómo será entonces lo diría mejor espaciarlo un poquito si vas a intentar dos potencialmente alergénicos ok yo doctor una pregunta si vos decime mi pregunta es de cuántas veces puedo decir yo o sea introducir el alimento para decirle que el niño no le gusta o no lo está tolerando y si es así cuántas a los cuantos días si no le gusta no lo tolera le puedo volver a introducir ese mismo alimento el valor que decía tu compañera al principio de 15 la verdad es que para inicio de alimentación complementaria ese dato de 15 específico te lo mencionan específicamente las guías de el niño con dificultad a la alimentación o sea el niño que si tiene un problema con ese olor con esa consistencia con ese olor para fines en general de la alimentación complementaria te dicen que entre 10 a 15 veces puedes intentar administrar el alimento con qué periodicidad tampoco te dice una periodicidad exacta que tienes que esperar 10 días para probar otra vez si me preguntas a mí por lo digamos visto en el día a día yo te diría una semanita puedes esperar e intentar darlo no le gustó bueno esperemos otro poquito más 10 días o dos semanas e intentamos porque al final puede ser que en la segunda tercera o cuarta ese niño ya lo acepte de una mejor manera pero no existe como ese tiempo así estricto cuadrado entre uno y otro entre digamos intentar ese alimento y nuevamente intentar para ver si ya lo digamos lo acepta de una mejor manera ojo que te estoy hablando de aceptarlo del gusto de que no lo escupa y eso aparte si pues le di tal alimento y ese día fue lo único nuevo que le di y ese niño sangra por ejemplo o sangra al momento de evacuar ahí te diría bueno mejor mantengamos un poco más de tiempo ver qué tipo de alimento es o si puede haber otro elemento dentro de alimentación por ejemplo de mamá si está dando lactancia materna que hubiera condicionado ese sangrado tal vez en ese en ese punto en particular diría yo y esa cada vez habría que cambiarle de consistencia o hay que probar con la misma forma de consistencia no necesariamente puedes intentar con la misma porque uno puede caer en ay bueno ahora el bananito que no me lo aceptó le voy a echar mielita o le voy a echar mielita